La contaminación se da de hace muchísimos años. Empezamos por Mormarsa que derramó sus relaves y fue público, no es secreto. Consorcio Minero Horizonte, la laguna de Piazza está muriendo. Poderosa botas de Monteras al río Marayú. Poderosa botas de Monteras al río Marayú. Estamos denunciando injusticias que cometen las empresas mineras. Porque les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a tu casa a trabajar, a ganarme un pan y matan a tu hermano, lo mínimo que debo hacer es unirme a tu dolor. En la zona del distrito de Patás, región La Libertad, en la comunidad de Vijus, se ubica la empresa minera poderosa, considerada para la mayoría la más abusiva y contaminadora del medio ambiente. Pues aquí la empresa opera por más de 30 años. Y se supone que con la contribución social hacia las comunidades es altamente efectiva. Pero eso no es verdad. Los pueblos del distrito de Patás viven en carne propia el abuso, explotación, atropello, conflictos sociales y contaminación que la empresa minera poderosa viene cometiendo, utilizando como instrumento a las autoridades sometidas por el poder económico y a la Policía Nacional del Perú. El río Entingo es el más castigado por los desechos minerales y desmonteras. La empresa minera arroja sus orillas a vista y paciencia de todos. Basta hacer un recorrido para encontrarnos con esta cruda realidad. Estamos caminando, desplazándonos por acá por el río Entingo para ver los desastres que está causando la empresa minera poderosa con respecto a las desmonteras que sacan de las minas que están ubicadas en la parte alta y estas son lógicamente arrasadas a los ríos. Y el río cuando llueve aumenta su caudal y todas estas desmonteras, todo este material desechable para la mina es arrojado y el huayco arrastra y eso contribuye a que el pueblo de Vijos sea lógicamente el afectado. Porque vemos que en el río todavía está el agua sucia y ahí estamos visualizando. Miren ustedes todas las desmonteras que se puede visualizar a lo lejos. Todos estos van al río. Este es el río Entingo, que está acumulado en un lodo que cuando llueve todas estas desmonteras esta parte de acá que ustedes están viendo van al río. Y eso van con sustancias tóxicas como cianuro, mercurio entre otras sustancias que utiliza la mina para procesar el oro. Miren ahí ustedes cómo ven el río cómo ha llevado lógicamente parte de la estructura del cimiento de la cancha de donde están las desmonteras de la mina poderosa. Y esto porque lo han construido de orillas del río. Sabían que esto iba a pasar en cualquier momento pero aún así la minera poderosa lo ha construido. Miren ahí ustedes están viendo el borde que han puesto piedras lógicamente el río ahí. Y todo eso es un material agregado, el material de desmonte que la empresa bota contaminada. O sea que este río dice porque está totalmente contaminado. Aquí no hay nada que hacer. Las autoridades no hacen absolutamente nada. Ustedes pueden observar a lo lejos, miren. Todita la desmontera de la mina que sacan, todo ese material que ya no sirve lo arrojan al río. Y el río lógicamente que cuando carga su caudal arrasa todo lo que encuentra en su paso. Y no ha hecho hasta ahora la empresa por mejorar, por limpiar absolutamente nada. Ustedes están viendo las imágenes, amigos queridientes. Y estamos aquí arriesgando nuestra vida porque el que camina por acá le meten balas rápidamente porque ya piensan que están filmando, investigando algo. Aquí nos encontramos. Ahí está. Miren ustedes. Dónde ha construido su cancha de relave. La empresa minera poderosa. Observen a orillas del río. Todo esto ya está derrumándose. Todo esto se va a venir abajo. En otro huaico se viene todo abajo y eso va a ser arrosado todo el río Marañón porque este río es afluyente al río Marañón. Y ustedes miren las imágenes. Aunque usted no lo crea sorprendente lo que está haciendo la empresa minera poderosa que está matando a las especies de estos ríos, se está matando a las especies del río Marañón porque este río va a desembocar en el río Marañón. Ahí ustedes lo están viendo. Todo esto es un material que ya no sirve. Esta es la poza de sedimentación denominada la estrella. Miren. Y toda esta agua, ¿a dónde va a parar? Al río. Esta agua está totalmente contaminada. Ahí ustedes lo están viendo. Desembocando al río El Tingo. Y el río El Tingo desemboca en el río Marañón. Y para él, para nuestras autoridades, esto no es contaminación. Para ellos esto no es contaminación. Pero nosotros estamos evidenciando claramente, amigos televidentes, del abuso y la contaminación que está haciendo la empresa minera poderosa. Ustedes lo están viendo en sus pantallas. Miren. Fíjense. Vamos a seguir caminando. Ahí está la poza de sedimentación. Ustedes están viéndolo en su pantalla. Cuando se llena esta poza, lo que hace la empresa es abrir las compuertas de la poza y todo el agua se va al río El Tingo. Y nuevamente queda vacía la poza y nuevamente llena. Así trabaja la empresa minera poderosa, aunque usted no lo crea. Esto es lo que genera la empresa minera poderosa de la contaminación, el abuso, el atropello en el pueblo de Vijos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Algunas autoridades y rondas campesinas del distrito han denunciado estos hechos a muchas instancias del gobierno. En varias oportunidades ha intervenido representantes de energía y minas, pero hasta el día de hoy no hay ningún resultado favorable para el pueblo y la empresa minera sigue elaborando como si nada hubiera pasado. Bueno, yo le he denunciado públicamente eso, ¿no? Lo he denunciado para que los ministerios, en este caso el ministerio de Energía y Minas, haga su trabajo. Ya es competencia de ellos. En sus propias manos del viceministro le entregué el material fílmico, ¿no? Bueno, estoy hablando de hace un mes y medio atrás. Personalmente lo hice. Acá está, señor, el material y evalúen, ¿no? En Lima, en su oficina. Así es, en Lima. La contaminación se da de hace muchísimos años. Empezamos por Marza, que derramó sus relaves y fue público, no es secreto. Consorcio Minero Horizonte. La Laguna de Piaza está muriendo. ¿Ah? Así que la contaminación existe, las mineras. Poderosa vota sus monteras al río Marayú, ¿no? Implicaba a la minera poderosa, ¿no? En primer orden, ¿no? Así es, y... ¿Por contaminar qué... No, por votar sus desmonteras al río El Tingo, que está poniendo en riesgo el pueblo de Vijos? ¿El río? Tingo. Tingo. Así es. Que pone en peligro al pueblo de Vijos. Así es. ¿Cuántos habitantes tiene Vijos? ¿Cómo se da? Vijos tiene 3.000 habitantes. El alcalde de El Patá, César Mendoza, Mendoza y varios dirigentes campesinos, están denunciados. Otros amenazados de muerte, según dicen por la empresa minera. Si no, escuchemos lo que dice el alcalde de Patás en una entrevista radial. Realmente vemos a un César Mendoza, a pesar que está acorralado, a pesar que está perseguido, a pesar que está lógicamente denunciado por todos los extremos, vemos que su fe, su fe es intacta, su fe no cae. Vemos que su valentía es más, es más que la cobardía. Y me parece muy bien. Y yo sí estoy solidarizado, lógicamente, con el profesor César Mendoza, Mendoza. Y toda esa gente allá que está, en estos momentos, afrontando un proceso judicial, gracias a la maldad, ¿no? ¿Qué voy a decir? Gracias. Gracias a estos sinvergüenzas de la empresa minera poderosa. Y bueno, este... No solo eso, Alex. Fíjate lo peor que la minera poderosa, y te voy a decir enfáticamente, han caído en la peor bajeza del mundo, han traído delincuentes a patas. ¿Ah, sí? En el día, o sea, la luz del día, y lo han enfrentado los mineros. O delincuentes. Así es que ahora... O sea, han agarrado al estilo Lima, cuando quieres hacer un desalojo, contratas delincuentes para que te protejan. Dios mío, qué bárbaro. Fíjate, Alex, eso es público, no es secreto, porque todo el mundo lo ha visto en el sector del Cedro, ha sido el enfrentamiento, incluso lo balearon a Nicolás Venegas Mesa, un minero de Zarumilla. Pero bueno, no solo eso, Alex, ahora me tienen sitiado a mí. Fíjate, los delincuentes, y lo tienen sitiado a mi esposa, a mis hijos. Qué mala. Y bueno, la policía ha ordenado que me cuiden las 24 horas. Pero Alex, no es que yo sea soberbio, no necesito. Yo le echo a través de una carta a la policía que no me cuiden, que me dejen solo. Bueno, entiendo de que... Pero si la policía también te está denunciando, ¿cómo es que te va a cuidar? Pues ahí estarías como el enemigo a la espalda, ¿no? Así es, la policía de viejos... Tenías que estar cuidándote de la policía que te está cuidando. Así es, la policía de viejos nos ha denunciado también la comisaría que pertenece a la nación. Pero bueno, Alex, yo no soy de aquellos que me quejo, mis tristezas lo llevo a mi casa, y yo necesito solamente ahora que no le tenga pena Poderosa al pueblo, sino que simplemente respete sus derechos. Entonces, Alex, yo también denuncio públicamente que Poderosa, pues, ha quitado las minas al pueblo de Patás, ha quitado los terrenos a la comunidad de Vista, Florida, y ahí han hecho su aeropuerto, los han invadido. Hace poco, aparte de eso, han quitado otras hectáreas más a la misma comunidad. Ahí está el aeropuerto, ahí está todavía, todo el mundo lo puede verificar. Han secado las aguas, Alex. Eso es grave. Están tirando todos sus desmonteras, y yo lo reto a cualquier autoridad que va y verifique, inspecciona. Pero aquí en Vista, ahí se le petó, se hacen de la vista gorda, ¿no? Al río, el Tingo. Entonces, dime, Alex, dime, Alex, hasta este momento, Poderosa se ha apoderado de todo. Fíjate, son dueños de los alveolos, de los agregados, de las piedras, cogen por donde más les parezca. Y hasta este momento, Alex, ni siquiera se han dignado en pagar un sol a la municipalidad de todo ese provecho que sacan del recurso. Pese a que nosotros tenemos la facultad de hacerlo. Pero, Alex, así es la vida. Entonces, la pregunta es para el periodismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el monstruo minero que vive? ¿Qué hacemos con el monstruo minero que vive? ¡Gracias!